Parallax Reviews presenta 10 años del mes del horror De 1961 y dirigida por Roberto Rodríguez la película nos cuenta de como ahora el lobo y el zorrillito son buenos una serpiente muerde a caperucita y unos pinches gitanos hacen como que la ayudan como que la curan pero en realidad quieren chingarse a los de la villa de caperucita caperucita, el zorrillito, el lobo y un pinche perro se meten a una cueva y se pierden pero el hada buena los ayuda a salir pero hay un derrumbe donde aplastan la cotorra del zorrillito y está que se lo lleva la verga y por si esto fuera poco los gitanos provocan que el zorrillito también muera esta película es una basura se nota que solo la hicieron porque aún tenían prestados y construidos los sets de filmación no hay guión, no hay trama, las actuaciones son pésimas la dirección lamentable y como si fuéramos estúpidos al final reviven a todos un asco de película, la peor de esta trilogía 10 años del mes del horror 10 años del horror 10 años del horror 22